¡Ya estamos de vuelta amigos! Pues muchas gracias a Carna Gar por darnos sus consejos de que hay que echarle ganas, que no hayan efectos que las posadas, que el pabito, que el batallado que la roca de reyes, ya se acabó se acabaron las vacaciones muchachos Si vas a comer de eso, pues al día siguiente te vas a imaginar Y en vez de hacer media hora, déjalo a una hora Una hora y media Tú mismo te penalizas